Trabajar como médico misionero te hace pensar que uno está haciendo realmente algo para el cielo. Cuando Jesús estuvo aquí y sanó a los enfermos, Él los tocaba y les devolvía la salud para que pudieran dar testimonio de Él. Yo no predico aquí, pero hago mi parte sanando a la gente. El Hospital Adventista Mugonero, ubicado en las montañas de Ruanda, con vista al gran lago Kibu, es un complejo de 104 camas que sirve a las necesidades de casi 70.000 personas que solicitan atención médica al año. La obra médica comenzó en una tienda por el año 1931, mientras se construía la sala del primer hospital. Como la gente empezó a confiar en la medicina de los misioneros, el hospital se expandió hasta convertirse en una escuela de enfermería creada en 1941. Desgraciadamente, la Guerra Civil de 1990 cobró casi 800.000 vidas. Existe un memorial a la entrada del Hospital Mugonero, como testigo silencioso de la violencia que tuvo lugar en su interior hace más de 20 años. Hoy la Escuela de Enfermería continúa preparando personal y misioneros y aún está apoyando la obra médica en el Hospital Mugonero. Trabajar aquí en Ruanda, en África, como médico misionero, es el cumplimiento de nuestro sueño. Venir aquí como misionero y ayudar a la gente de los alrededores es muy bueno. Las cirugías más frecuentes que atienden son hernias, obstrucción intestinal, bocio, cáncer pulmonar y otras enfermedades. Muchos pacientes que llegan al Hospital Mugonero no tienen suficiente dinero para pagar un tratamiento adecuado. Así que en vez de rechazarlos, el Dr. Jesse les asigna un lugar en la lista. Generalmente tengo a estos pacientes en la lista. Como en cualquier operación que hacemos, yo oro antes de operar y luego de orar a continuación debo hacer lo mejor. Y a veces siento como que alguien me susurrara lo que tengo que hacer. Eso me hace feliz. La mayoría de las veces estos pacientes vuelven a su hogar con el problema resuelto. Aunque no podemos comunicarnos fácilmente, puedo ver en sus rostros como si sonrieran y dijeran, gracias, ahora estoy bien. El Dr. Jesse ha trabajado como médico misionero en África por más de una década. Trabajó en Kenia, Etiopía, República Democrática del Congo y ahora en Ruanda. Él quiere que su vida sea un ejemplo para que sus hijos y otros vivan una vida de servicio. Tus oraciones hacen la diferencia en la vida de aquellos que dedican su tiempo para servir. Muchas gracias por apoyar la misión.